Hola mis queridos amigos en Harmony, soy Carmen Román, soy psicóloga clínica en México y en Estados Unidos y tengo 26 años dando psicoterapia, así es que aquí estoy para contestar tus preguntas. La pregunta que me mandaron esta vez es ¿cómo se convive con un alcohólico? ¿Cómo vivir con un alcohólico? Si tú tienes que vivir con un alcohólico y no te queda ninguna otra opción en la vida de verdad, aquí va. Bueno, primero es muy importante que separes tus emociones, tus emociones son tuyas, no te cuelgues a las emociones de la persona porque si la persona está feliz vas a estar feliz, si la persona está infeliz vas a estar infeliz y sabemos que eso es muy de subida y de bajada con un alcohólico. Entonces no te cuelgues a sus emociones, céntrate en tu bienestar, en tus emociones. Entonces también conserva y observa tu dinero porque es probable que tú, hay la tendencia, ¿verdad? A cubrir gastos que esa persona no cubre, a digamos solaparle sus malos manejos del dinero y que tú cubras por esa persona. Entonces cuida tu dinero, cuida tu tiempo, cuida tus emociones. Y otra cosita, pon tus límites para ti mismo o para ti misma. Si la persona llega alcoholizada, tú dices, ¿hasta dónde yo me voy a poner a recoger, a ayudarle, a limpiar el desastre que hizo, a llevarle a la cama, a bañarle, a ayudarle a recuperarse? ¿Hasta dónde y hasta dónde no? ¿Verdad? Porque te vas a ir acabando tú como persona también, te vas a ir subiendo el nivel de estrés. Y por último, es muy importante, si la persona llega enojada o enojado, lo último que te pido es que vayas a ponerte a, en ese momento, a querer ganar la batalla. No te pongas a alegar, no le hagas caso a lo que dice, etcétera, porque una, no tiene caso, y dos, se puede generar violencia. Y si esto se pone violento, no dudes en salirte de la situación, salirte del carro de la casa, etcétera, ponerte a salvo lo mejor posible y lo más estratégicamente posible. Y llamar a la policía si es necesario. Es difícil si has escogido vivir con un alcohólico. Por favor, dale like a este video que nos ayuda muchísimo tu like, dale like, comparte, y lo más importante, déjanos tu comentario. ¿Vives con un alcohólico? ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo vives? ¿O cuál es la mejor estrategia que te ha funcionado a ti para vivir con un alcohólico? Así todos nos beneficiamos de tu comentario. Comparte, comparte este video, por favor, que a muchas personas les ha de servir. Que estés bien, muchísimas gracias y hasta pronto.